Hacer un buen gobierno es lo que nos va a permitir ser merecedores de la confianza de la gente o que nos renueve la confianza de la gente. Y la bandera, que es el gobierno, es mucho más importante que cualquier abanderado. El abanderado lo que puede dar es continuidad. Y este proceso nosotros aspiramos, y este proceso de gobierno, de coalición, liderado por el Partido Nacional, aspiramos que no termine con la calle Pobo, presidente. Que hacer las cosas que comprometimos, con rumbo, como lo tenemos, bien claro, bien nítido, que fue el rumbo que le dijimos a la ciudadanía cuando quiso cambiar, que fue el rumbo que el 1 de marzo del 2020 el presidente dijo en el Parlamento, que es un rumbo que se hizo el referendo de la LUC, que es un rumbo que estamos teniendo ahora vinculado al crecimiento económico y el desarrollo. Bueno, si la gente ve que eso derrama y que hicimos un buen gobierno y que se podía gobernar mejor, bueno, que la gente sienta que valió la pena cambiar el 2019 y que no dé la oportunidad de poder seguir por otro periodo. Independientemente de quién le toque gobernar, obviamente esta experiencia de gobernar es intransferible y creo que hemos acumulado una experiencia que nos permite tratar de ir en coalición a pedirle a la gente de vuelta el voto de confianza cuando sea el momento. ¿Cuándo será el momento de hablar de candidaturas? Yo creo que después de mediados de año, por adelante, por ahora, la primavera, ahora, me parece que hay mucha cosa todavía de las que mencioné hoy, por ejecutar, por aterrizar.